¿Qué es un humedal? Un humedal es una extensión de tierra que permite la acumulación de agua de manera permanente o intermitente y da origen o da lugar al establecimiento de especies de fauna y flora adaptadas a condiciones acuáticas. Los humedales, para ser reconocidos como tal, tienen tres características importantes. Uno es su geomorfología, es decir, la geoforma o la forma del suelo. Debe ser cóncava o que permita la acumulación de manera permanente o intermitente. La otra es su composición, es decir, las especies de plantas y animales o fauna que se encuentra en la zona que se quiere definir como humedal debe corresponder a especies acuáticas definidas. Y por último está la funcionalidad, que es revisión de la conectividad, de dónde viene el agua, hacia dónde va, qué lo surte. Los humedales como ecosistemas acuáticos tienen diferentes funciones. Una de ellas es la regulación hídrica. Evitan o previenen las inundaciones. Sirven de hábitat y refugio para la fauna y la flora acuática asociada. Permite también la anidación de especies migratorias. En Risarralda tenemos diferentes tipos de humedales. Entre ellos tenemos un humedal palustre, que tiene mayormente vegetación asociada y su espejo de agua se ve, digamos así, cubierto por esta vegetación. Tenemos humedales lacustres como la Laguna del Otún y tenemos humedales palustres como el que tenemos ahora. Desde el 2020 hemos realizado jornadas de reforestación, hemos realizado jornadas como la limpieza, porque desafortunadamente tiran mucha basura a la parte del humedal. Este proceso arrancó con la formulación del proyecto de acuerdo, manejo, gestión y conservación de los humedales. Desde ese momento empezamos a tener la asesoría de la CARDER y ya una vez aprobado el proyecto, el pasado 27 de mayo del año 2022, nos dimos a la tarea de empezar el proceso de la elaboración del plan de manejo. En este proceso también se tiene el acompañamiento de CARDER. La CARDER, en su ejercicio como autoridad ambiental, viene realizando la identificación, la caracterización, la priorización y la elaboración de planes de manejo de humedales priorizados en el departamento. Hoy tenemos más de 500 humedales identificados y caracterizados, tenemos más de 8 planes de manejo formulados y adoptados como acuerdo del Consejo Directivo de la Corporación y tenemos tres humedales en este momento formulados para planes de manejo que se deben adoptar en el 2023.